éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo espectadores este gran canal espiritismo vargas el día de hoy les enseñaré a cómo ensalmar niños quitarle malas vibraciones quitarle el mal de ojo y todo tipo de perturbaciones que tengan los niños solamente con una oración sin materiales el día de hoy ensalmaremos a nuestro amigo coco este será nuestro niño de prueba para que sepan cómo ensalmar un niño fácilmente con sólo una oración sin más preámbulo comencemos con este poderoso ritual para limpiar a un niño quitarle mal de ojo y todo tipo de perturbaciones sentarán al niño que van a ensalmar en una silla o en un banquito así como ven aquí a nuestro amigo coco y procederán a ponerlo de espalda hacia ustedes ustedes ponen el niño así como ven aquí a nuestro amigo como aquí en el vídeo de espalda de espalda hacia ustedes procederán a colocarle la mano derecha en su cabeza así como ven aquí en el vídeo y recitarán esta siguiente oración así como nuestro padre san angustín ensalmó sopló y curó enfermedad de mal de ojo así ensalmó yo soplo y sopló en la cabeza del niño curo enfermedad de mal de ojo nuestro padre san angustín es aquel mal donde quiera que lo tenga sea comida mal comida sea agua mal bebida sea más fiebre sea mal aire o llega a lo más profundo del mar donde tú ni él ningún cristiano ha sido en este mundo le haga mal creo en dios padre todo por eso reza en el credo y vuelven a repetir esta oración tres veces con el credo al final esto una oración muy efectiva es sencilla pero muy efectiva y poderosa de verdad se las recomiendo en la descripción de este vídeo le dejaré esta oración en texto para que tú aquel o aquella que desee realizarlo pueda notarlo con calma amiga o amigo que ve este vídeo si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos déjanos un comentario aquí abajito no se te olviden suscribirte a nuestro canal de youtube espiritismo vargas para mucho más vídeos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando activa a la campanita para muchos más vídeos